Conversé con el Procurador General Adjunto, Bolívar Sánchez, María Elena, a propósito de la situación del Padre Alberto, y me dio la siguiente... No, no, perdón, del Padre Alberto no, del Padre Gil. Digo, del Padre Gil, que quiero agradecer... No es Alberto, ¿qué se llama? Es Alberto Gil. Lo conocen como el Padre Alberto, porque tiene un nombre polaco muy difícil de pronunciar. Me dice él lo siguiente. Permíteme agradecer la información de lo que tú vas a hablar, gracias a Ángel Mañón y a Tony Méndez, que me enviaron la información con este cable DF, que fue identificado, está ubicado el lugar en Varsovia, en Polonia, del sacerdote polaco Worship Hill, sospechoso de acusado de haber abusado de menores en República Dominicana, y que desapareció desde que se fue de vacaciones. Pero entonces la noticia es que ubicaron donde está, pero no lo apresaron porque Interpol no pide su apresamiento, sino nada más saber su paradero. Supuestamente los investigadores dominicanos no solicitaron el arresto, sino la ubicación. Esa fue la información de las agencias. Eso es lo que dicen las agencias. Entonces, Bolívar Sánchez me dice lo siguiente. Es cierto que está ubicado en la casa de su mamá, en Varsovia. Entonces dice, el Interpol tiene una orden de captura internacional, fruto de la decisión que dio el juez. Ustedes se acuerdan en Santiago. Entonces, en Interpol hay una orden de captura internacional. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Interpol? Tiene que apresarlo. Ya está la orden de captura internacional, incluso está en la página web de Interpol. Entonces, Interpol tiene que apresarlo, detenerlo allá. El Estado Dominicano tiene 60 días para presentar la acusación ante las autoridades polacas para entonces traditarlo, o hacer lo que haya que hacer, ¿verdad? Pero Interpol tiene la obligación, porque ya está como uno de los buscados por Interpol, por propuestas de las autoridades judiciales dominicanas, que dieron una orden de captura internacional por los presuntos delitos que están planteados. Dice entonces que esas pruebas, tienen 60 días para presentarlas, que está allá a la orden de arresto, y que la Interpol tiene algo que se llama alerta roja internacional. Cuando alguien tiene una alerta roja internacional, donde quiera que esté, el país donde está tiene que apresarlo. Comunicarse con el país que lo busca, y entonces pedir las pruebas, pero tiene que apresarlo. Es decir, que ya las autoridades dominicanas han hecho lo que tenían que hacer. A mí me satisface esa explicación. Bueno, yo creo en Bolívar. No es que yo creo o no crea en Bolívar. O sea, yo creo en él también. Sé que es un hombre muy serio, pero hay una cosa. Dicen las agencias de prensa que de República Dominicana no hay orden de arresto. Sí hay orden de arresto. Eso dice él, pero mi pregunta es, ¿se va a comunicar la Procuraduría con Interpol en estos momentos, para preguntarle, señores de Interpol, ¿por qué ustedes no lo arrestaron? Oye, pero Bolívar dice lo siguiente, Marielena. Ya ellos están en coordinación con Interpol. Interpol no puede dar una orden de captura internacional y poner alerta roja si las autoridades no le plazan un expediente. Es decir, ellos se lo dieron hace tiempo. Le dieron la orden del juez. Entonces, la información que tienen las agencias de prensa es falsa. Entonces, lo que pasa parece que hay una irresponsabilidad de Interpol, porque de que lo ubicó, Interpol tiene que apresarlo. Pero esa es mi pregunta. ¿Qué va a hacer República Dominicana ante un organismo internacional al que se le solicita la red que no lo ha hecho? Ya le pidió Interpol, dice él. Pero ahora, después de la ubicación. No, se le pidió hace tiempo. Ya está ubicado. No, esa es mi pregunta. ¿Qué va a hacer el país ahora? Después que Interpol lo ubica y no lo apresa. Se le solicita nuevamente la red. Claro, que lo aprese, como dicen las normas internacionales. Pero, ¿a quién le creo? Porque dice Interpol que no tiene orden de captura. Si no tiene un pinto, está incluso en su página de internet como uno de los más buscados. Pero, ¿y entonces? Yo entré a la página y no lo encuentro. El portavoz de la policía polaca dice que no tiene orden. Permíteme escuchar. Yo vuelvo a comunicar con Bolívar. Bolívar incluso tiene. Oye, el expediente del padre lo va a entregar con la orden de Interpol incluida. Tú, oye, María Elena. Él me lo va a hacer llegar. Con la orden de Interpol incluida de que tiene una orden de actitud internacional. Perfecto. Buenos días, adelante. Buenos días. Sí, adelante. Una denuncia de Santo Domingo Norte. ¿Qué es lo que pasa en Santo Domingo Norte? Al síndico, por favor, la entrada de Buenavista Primera, que es la organización donde reside el flujo familiar de su esposa. Si él no entra por ahí para que vea qué caos se hace en esa entrada. Está en mal estado la entrada de Buenavista Primera.